Cansa, ahora que me esperará Mi corazón se alcanza Fantasma corporal Mi amor no te le encansa Ahora que te amará Este tiempo no se alcanza Siempre te perdí Que el amor no te le encansa Esperanza, el amor a ti El amor no grita en mi ángel Al beberlo de ti Es mi bebé dolor Me grita de mi amor Me grita de mi ángel 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!